Soy Albert Tidy, arquitecto de la Universidad de Chile. Después de egresado, trabajé un tiempo como colaborador en la oficina de Gonzalo Mardone y me fui a hacer un magíster en arquitectura en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Luego volví, yo me inicié en la academia, paralelamente, como monitor, a partir del segundo año en la escuela, por lo tanto, llevo 23 años vinculado a la academia en la Universidad de Chile y hace 10 años me involucré en otro proyecto que era la refundación de una escuela de arquitectura, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, donde partí como director y hoy soy decano. Me he tocado ser testigo de un pedazo de la historia de la arquitectura, creo yo, porque cuando empecé en la Chile era un momento donde no había internet, donde se dibujaban tableros, donde nuestra fuente de información era limitada, básicamente a las revistas. Entonces había una cierta avidez por salir al mundo, que se veía en ese entonces más lejano. Diría que ahí no puedo dejar de mencionar a Alberto Sartori, que fue un profesor que estimuló mucho a nuestra generación, no solo por decir y explicar que había un mundo allá afuera, sino que estaba disponible para nosotros. Y yo creo que un poco mi trayectoria ha estado marcada por esa relación binaria entre la academia y la práctica. Bueno, al principio los encargos eran de formato bastante menor, mucha arquitectura vinculada a los proyectos de arquitectura interior, restaurantes, y luego aparecieron los clientes con las primeras casas, con arquitectura un poco más permanente. Yo creo que decir que la arquitectura es un servicio es como un eufemismo, yo creo que la arquitectura no es un servicio. Yo creo que la arquitectura está sobre ese, tiene un fin superior, porque finalmente la arquitectura inmobiliaria también ofrece un servicio que es, digamos, de proveer metros cuadrados habitables. La arquitectura básicamente busca trascenderse a sí misma y hay un cierto grado de compromiso que yo me imagino que todas las oficinas de arquitectura aspiran a tenerlo, o sea, es decir, tener una cierta consistencia entre un proyecto y otro, una cierta búsqueda basada en ciertos acuerdos colectivos y una manera de hacer. Y cuando se habla de que la arquitectura es básicamente un servicio, me parece una definición demasiado reductiva. Yo creo que la arquitectura busca de alguna manera tomar la historia y proyectarla. Siempre tiene ese desafío. Bueno, la idea de hacer un libro era algo que estaba como tarea pendiente, yo creo, porque llevo casi 20 años de ejercicio como arquitecto y nunca había tenido una revisión, digamos, una revisión panóptica de lo que se ha hecho en el tiempo. Y en realidad las oficinas gastan mucho tiempo en proyectos que no se ejecutan, concursos que se pierden, encargos que fracasan a medio camino. Entonces, toda esa información valiosa se termina diluyendo como las telas de un barco en el mar. Entonces, de alguna manera un libro, a diferencia del volátil medio digital, permite de alguna manera materializar físicamente algo que tiene un valor. Y como nunca nadie nos pidió hacer un libro, decidimos hacerlo nosotros mismos. Es una autoedición de la oficina. Y la verdad fue una tarea bastante titánica y que resultó un poco más larga de lo que habíamos imaginado porque básicamente el libro no es una autocelebración del trabajo, sino que una especie de mirada retrospectiva donde uno intenta ordenar en un lenguaje común para encontrar cierta coherencia en los trabajos que muchas veces fallida o traicionada. Entonces, eso es difícil como auto... siempre es más fácil ignorar y mirar hacia adelante que abocarse a la incómoda tarea de revisar reflexivamente lo que se hace. Yo diría que un proyecto tan difícil, un poco por el tamaño que tiene, es precisamente la Factoria Italia. Es un proyecto que no es un mérito nuestro haber recuperado esas antiguas instalaciones industriales, sino que fue la visión de un grupo de inversionistas que pudiendo haber hecho un proyecto insensible, haber demolido esos calpones y haber hecho un supermercado en superficie o torres de vivienda, que existen proyectos que así intentaron ejecutarlo en el pasado, vieron que había un valor en la identidad de estas instalaciones patrimoniales. Ahora, como son 40.000 metros cuadrados, nos hemos dado cuenta que el arquitecto también se vuelve un poco un observador del proceso y tiene que tomar una actitud mucho más blanda respecto a decisiones que no dependen de la arquitectura. Entonces, al ser un programa multiprogramático que tiene comercio, hoteles, supermercado, galería de arte, 500 estacionamientos y que depende de muchos factores, económicos principalmente, es muy líquido en términos de su desarrollo y cómo va mutando en su desarrollo. Entonces, ese tipo de situaciones, por lo menos para mí, ha representado un aprendizaje y creo que nos ha fortalecido como arquitectos en ese proyecto que estamos asociados con Gabriel Cáceres y Daniel Lazo. Yo creo que ha sido un proyecto muy entretenido, muy difícil y de alto valor de aprendizaje para nosotros. Yo creo que toda actividad que nutra los sentidos es valiosa para arquitectura y creo que es muy individual. Puede estar en la literatura, la música, el cine. A mí me gusta de manera instintiva todo aquello que tiene que ver con el diseño, el diseño particularmente de objetos. Soy muy vulnerable a la belleza en ese sentido y particularmente tengo una pasión por los automóviles porque me parece que una vez vi una charla en la Royal Academy de Jan Nubel donde explicaba cómo al automóvil le había tomado 50 años liberarse de la carroza. Entonces yo creo que al final el automóvil también ha sido un testigo de la evolución del hombre en el siglo XX. Y si uno trata de entender más allá del aspecto frívolo, yo creo que los automóviles son una expresión sublime de la belleza que combina ingeniería y arte.